Parece masilla, parece masilla, parece masilla Mirad el boquetón que había tapado con masilla el antiguo dueño Hola chicos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Leo y esto es Eagle Garage En el vídeo de hoy continuamos con el ritmo Está un poquito cambiado de donde lo dejamos en el anterior Porque hemos avanzado un poco detrás de cámara Ha dado muchos más dolores de cabeza Y me tiene un poquito agobiado Pero bueno, el coche es que está mucho peor de lo que he pensado Si veis, ya tiene hasta ruedas Cuando en el vídeo anterior lo dejamos con las cunas desmontadas Y sin arreglar por debajo ni nada Y es porque me puse yo ahí a probar, probar y al final hace que cuesta Entonces voy a levantarlo y lo veis Ya desde aquí abajo lo primero que podéis ver es el ancho que tiene Que parece que lleva separadores Mirad, está ras a ras de aletas Y eso es por la modificación que lleva de mangueta y cuna y todo de neve Las manguetas creo que son un centímetro más ancha por el ABS Pues mirad lo gordito que se ve delante Pero bueno, aquí están los óxidos superficiales Reparados, que es lo que dije que iba a hacer Aquí veis que ya no hay pelotas de óxido, no se ve mucho Ahora sí, veis que están los óxidos Dado todo con convertidor y un poquillo de pintura negra Entonces así, al pronto ya, no hay óxidos chiquititos Quedan los óxidos grandes, que son el de la aleta de aquí El boquitillo de ahí atrás Y creo que ya, o había alguno más, no me acuerdo Bueno Esto los enganche como una cosa aparte Lo quiero desmontar todo Pero eso ya cuando pinte el coche Que la idea es pintarlo cuando ya ande y esté bien Entonces eso lo pintaré ahí Ahora mismo no me voy a complicar Entonces en el último vídeo Se cepilló con el taladro y el cepillo de alambre Todos los bajos Se le dio con convertidor de óxido Y se pintó de negro Entonces eso, bien Ahora, monté las cunas traseras y delanteras del NB Que no están perfectas Pero están bastante bien Lo que tiene más bien es suciedad y algún puntillo de óxido Pero nada, es de un NB1 nacional La cuna ya está atornillada entera Perfecto La cuna delantera igual Del NB1 Lleva refuerzo de chasis Y estabilizadora más gorda que la del NB1 Que para montarla fue fácil Pero para cuadrar Que quedara todo perfecto Tuve que aflojar el soporte Me ayudó mi padre Y al final lo pusimos Y queda perfecto Ya esta la tenía desmontada Con la mangueta Los frenos Todo Que son un poquito más grandes Que los originales del NB1 Entonces vamos mejorando Poquito a poco Por todos lados Puse las llantas Y parte delantera A falta de poner bien la estabilizadora Y de empezar con esta cosilla Terminada Ah, nos venimos atrás La cuna la tenía despegada de las manguetas Porque para poder sacar los palieres del diferencial antiguo Que era un diferencial abierto Y lo vendí Entonces me quedé los palieres Digo para el N.A. Rocket Bunny o algo Y se quedó así desmontada Entonces he conseguido salvar el tornillo de adelante Que todos los tornillos de estos Los tengo guardados Allí en un remolque Escondido Entonces para buscarlo todo Me da un poco de palo Entonces he intentado quitar los tornillos de la cuna vieja Y mira Estos son restos de brazos Tuve que cortarlas porque el tornillo está soldado Entonces no pude sacar tornillo ese Por desgracia Entonces ahora me pondré a buscar A ver donde tengo los que yo tenía Guardados de este coche Mi idea en principio con el diferencial para este coche Era montar Los palieres de N.A. Con diferencial de N.A. soldado Cardan de N.A. Y tener un N.B. con diferencial de soldado ¿Qué pasa? De que al final No puedo porque Estos palieres le está costando un montón salir Estos no salen de aquí Mi amigo oye El pelopo consiguió sacar uno Pero el otro no sale Y está igual de soldado todo Que el tornillo ese Entonces Pensando, pensando Dijimos ¿Y por qué no montamos un autoblocante? Así que aprovechando que tengo ya Palieres de N.B. montados No los voy a quitar Y voy a montar este Diferencial Fuji Autoblocante Original de un N.B. Sport Que con estos palieres y un cardan de N.B. Debería de ir bastante guay Yo lo probé en el N.B. Sport Y iba guay Así que En vez de un soldado de N.A. Va a llevar un autoblocante de N.B. Que es mejor Pero diferente Entonces Voy a ponerle los tornillos de arriba Diferencial Y aquí abajo Y aquí abajo Pues buscaré ahora el tornillo El refuerzo este de aquí Que es este Este Mira No pude ni sacar diferencial original El refuerzo de chasis La caja de cambio Ruedas atrás Y el coche se va a la calle Algunos centímetros más tarde Tenemos diferencial montado No he grabado Pues estamos los dos solos Y aquí es complicado De poner las piezas que pesan Y está grabando Entonces por eso Esta parte Las veréis un poco diferentes Si engaño a alguien Para que venga Y nos acompañe Pues sí Porque puede grabar Pero si no Mientras estemos solos Esto es lo que hay Iríamos poniendo piezas Y grabando después Ya he puesto Los soportes Que La diferencia va cogido Con estos así Que son Dos grandes Y luego Dos tornillos chiquititos Ya está Ya con eso Diferencial enganchado Ahora Ahora A este Le hemos puesto Los tornillos arriba Queda apretarlo Y ya Tenemos movilidad aquí Para vacilar el brazo entero Y engancharle los palieres Así que eso es Lo siguiente Apreta el tornillo este Creo que es de 14 Vascularlo Y meter los palieres En el diferencial Algunos centímetros más tarde Mirad cómo va esto Caja de cambios Puesta Soporte puesto Diferencial puesto Palieres enganchados Y tengo Hasta la mangueta Puesta ya en su sitio bien Con un invento Pero está No encuentro el tornillo Por ningún lado Entonces Para salir del paso Que a lo mejor Aguanta mucho tiempo Pero ahora mismo El coche no va a andar Lo que necesito Es sacarlo Para seguir montando Todo el interior Limpiando Lijando Para pintar El hueco Como todo dentro Entonces Hemos cogido Una varilla Con métrica Que es de 1,8 Casi 1,9 Centímetros Pasa Perfecto Cortada 26 centímetros De largo Una tuerca Por cada lado En los dos lados Así que Lo siguiente Que queda es Montarle las suspensiones Para poder bajar el coche Y la red De atrás Entonces Suspensiones Yo quería montarle Algo diferente Entonces Voy a hacer Una mezcla Que es La suspensión Que traía Uno de los NB Que compramos Más Las copelas Del NA La suspensión Original Del Miata Es esta de aquí Es Completamente De serie Alta Y bueno Una suspensión De serie Que estas son Las copelas Que lleva Y aquí tengo Unos amortiguadores Bilstein B8 Con letrillas En japonés Y todo Que están Por ahí Me costa un poquillo La pegatina Reventa Tienen un poco De óxido Que sobra Que pintarlo Pero ya Cuando pinte El coche Entonces Son unas Bilstein Con cosillas Escritas en japonés Que son las originales De un NB Sport Llevan unos muelles Apex Que por la referencia Esta Creo que te quitaban Tres centímetros Lo estuve mirando Hace tiempo Cuando se compró Y creo que te quitaban De altura Tres centímetros Entonces Si yo monto Las suspensiones Estas Tal cual Con las copelas Del NB No va a quedar Ni bajito Ni bien enganchado Porque no le sirven Entonces Las abrí Que para descomprimirla Ahora veréis Como lo hacemos Le quité las copelas Y hay que quitárselas Al NB Estas de aquí Que hay que ponerle Unas correas aquí Quitar la tuberca de arriba Y hace pum Y salta Que ahora Os lo enseño Como lo quitamos Y ya teniendo Las copelas estas Pues Se pone Y ya esto Si debería de ir bien De NNA Es lo que me han dicho Nunca lo he probado Así que a ver Que tal Y esto Si veis Tiene una zona Plana ahí Entonces Voy a abrirle El boquete entero Y Y lo voy a poner Así que abro el boquete Cierro aquí Al coche Y coche para abajo Necesito las copelas Para montarle Unas suspensiones Desde NB Al NNA Entonces vamos a quitarla He puesto dos correas Por precaución Y Y Algunos centímetros Más tarde Después de todo Lo que habéis visto El coche Está En la calle Por fin Ahora hay que seguir Trabajando desde aquí Pero Ya tiene Suspensiones De NB Unas Bielstein Con unos muelles Apex Y copelas DNA Para que encaje bien Tiene Cunas delante Delante Y detrás De NB Que son Más anchitas Las cunas Si no Pero Las manguetas Son más anchitas Y Les favorecen bastante Lleva Autoblocante Fuji Que habrá que probarlo A ver qué tal Lleva caja de cambio Hay que limpiarla Igual que la cuna Hay que darle un limpiadillo Un poquito de convertido de óxido Y un pintadito Ya que esté aquí Que eso es parte De hueco motor Porque mirad Lo puerco que está Hay que también Lijarlo Quitar el servo Quitar un montón De cositas Aquí Pero bueno Ahora mismo Eso Lo vamos a dejar Para otro vídeo Interior Salpicadero Desmontado Que lo viste en otro vídeo Pero no vi No expliqué exactamente Cómo se desmontó Es súper fácil Tiene que quitar De dentro Que lleva Lo del aire acondicionado Calefacción Los ventiladores Y eso Tiene que quitar Unos muellecitos Que hay Tornillo aquí Tornillo aquí Dos tornillos aquí En el otro lado igual Y quitar el tirado Del capó La La parte de aquí Que sale Tirando de los aireadores Y tiene algún tornillo ahí Creo recordar Y poco más Y ya con eso Tiene uno ahí En el salpicadero arriba Quitas el cuadro Quitas la caña de dirección Y ya sale Es bastante más fácil De lo que pensaba Ya con eso Salpicadero fuera Para poder quitar Todo lo de dentro Que lo tengo quitado Pero ahora vais a ver El lío que hay ahí Coches sin sillones Salpicaderos Ni plásticos apenas Pues aquí estáis viendo Que esto Creo que lo enseñé En el vídeo anterior Los nidos de rata Que había por aquí Y todo Aquí voy a quitar La caña de dirección vieja Que eso ya no sirve Para nada Todo el cableado Y la centralita Aquí Tiene que haber Cuando ya empiece a limpiar Tiene que haber Cosas para raspar Porque había tornillos Que no salieron Esto lo tengo que quitar entero Todo el antisonoro Aislante este Que ha servido Para que las ratillas Hagan sus nidos Así que voy a quitar eso Y me voy a poner A lijar Y limpiar Aquí para empezar A pintar Que guay La caña de dirección Lleva un par de tornillos Ahí Los cables Pasan para adentro Pero yo realmente Creo que voy a ir cortando Porque esto está todo Asqueroso Parte de los cables Comíos Entonces Voy ahí Creo que cortando Para sacar más rápido Y Y los pedales Creo que ya pone También los del NB Entonces Y quitando Que eso Según vaya desmontando Iré viendo Qué es lo que me va Haciendo falta El gringo ya no está ahí Ahora está aquí Está un poquito cambiado Desde que lo grabé La última vez Pero es que Me puse a hacerle cositas Venga digo Voy a desmontar aquí Voy a desmontar aquí Voy a lijar un poquito aquí Y cuando me di cuenta Está como Como lo veis ahora Pero es que Estoy yo solo Ahora mismo aquí En el garaje Y solo Pues me cuesta mucho De grabar Y está lijando Y tampoco voy a dejar La cámara Metida Justo en todo El polvo de lija Porque La lío un poquito Y no me la quiero cargar Entonces No he grabado nada Pero Mira esto Hueco motor Listo para pintar Está todo desmontado Completamente Esto aquí Que esto Lo que queda aquí Le pondré Una bolsa grande De basura O algo Para tapar En el momento Que pinte Todo dado Con convertidor De óxido Es decir Aquí Está listo Para empapelar La zona esta De los faros El motor de limpia Empapelar aquí Un poquito Y pintar Hueco motor Guay Esto también Lo voy a pintar Ya que estoy La parte blanca Esa Y ahora venimos dentro Que dentro es Donde más A cambiar el coche Mira Hace no sé No sé si estamos A treinta y pico Grado O cuarenta Yo no sé La temperatura Que hace Voy yo con la decapante Para quitar eso Ha sido Horroroso Pero bueno Ya está Eso Listo Todo desmontado Por dentro Y yo dije Que los óxidos De aquí De las puntas Los iba a arreglar Más adelante Pero ya me he puesto Y digo Ya que estoy Lo arreglo Todo ahora Así que He comido ahí Si os fijáis Ya está cortado Por la parte sana Aquí hay un puntito Que eso tengo que tapar Y en este lado Igual Y aquí ya lo tengo Soldado Hasta la chapa nueva Lo que he hecho Es la zona sana Ya Como aquí Le vio poniendo Cinta de esta De empapelar He marcado Con un permanente Me he venido A una chapa La he recortado Y ahí se va a quedar Ahí Para lo que es Se va a quedar ahí Perfecto Vamos Como está esto Esto está Robusto ahí Soldado En lo sano Aquí Les pondré Unas chiquititas Y lo soldaré Igual Y con esto Pues está ya listo Y ahora Nos venimos A la peor parte El parabrisas Todo el arco De cristal Esta parte Si está bastante mejor Pues tenía Puntitos de óxido En algunos lados Entonces Digo venga Lo voy a raspar Y pinto El marco Pues cuando Llego aquí Este lado Está medio bien Aquí raspo esto Y digo Tiene un tacto raro Parece masilla Parece masilla Parece masilla Mirad Mirad El boquetón Que había tapado Con masilla El antiguo dueño Este coche Este coche Mirad En el registro En Inglaterra Y desde el año 2000 y poco Ya estaba dando Y TV negativas Por óxido No me extraña Mirad como está 12 Se ve que hicieron Chapuzas De reparaciones Todo esto era masilla La forma estaba Dada con masilla Y no poca O sea No se aprecia Pues el convertido De óxido Pero tiene un escalón Gracioso Pues lo raspe todo Me comí parte Del óxido Con las radiales Y con el cepillo De nylon Y el taladro Y pues me queda Esta zona Para tapar Y este boquetón Que era un boquete Muy grande Bueno y este chiquito Aquí ya le he empezado A poner una chapita Que la estoy soldando ahora Le haré otra aquí abajo Le taparé esto Y ya con eso Pues sí que de verdad Puedo darle masilla A los cuatro puntitos Y pintar Algunos centímetros Más tarde Esa soldada Ahí se ve entero No están muy bonitas Ni nada Pero está soldado Esto Soldado entero A falta de La pared esa Y aquí Que es lo más entretenido Esta parte Está soldada Lijado Repasado Pues ahí se quedan Muchos boquetes Entonces tengo que volver A repasar Pero Veis la base Como está Pues es Estos trocitos De estos De triángulo De Son triángulos De sobra Que he metido ahí Para rellenar Y soldado Entonces se ve bastante bien Y ahora aquí He rellenado El boquete este Con soldadura Desde dentro Y haciendo bola Hasta que ha tapado He comido Se han quedado dos poros Los he vuelto a rellenar Y ahí listo Por aquí He empezado a rellenar también Con triángulos de esos Se ha quedado Aparentemente bien Al lijar Para repasar Se ha quedado feo Entonces He vuelto a repasar Aquí La chapa Que visteis antes Pues igual La he puesto He soldado ahí Lo he lijado Y le he hecho Un par de puntitos nuevos Ahora estoy poniendo Esta aquí abajo Que no es la más bonita Porque aquí se va a notar Un poco el escalón Pero No estorba con la puerta Si veis Ahora tengo la masa aquí Si veis Ahora mismo Lo que toca es Las bolas que tengo ahí Para lijar Pero lo que es La chapa esa Veis No toca Entonces Se podría quedar ahí Pues ya está todo soldado Me da ahora mismo Vuelta todo Estoy un poquito Bastante mareado Pero El gringo Está listo Así se ha quedado El marco del cristal Las soldaduras No son las más bonitas Lo sé Pero Los boquetes Están todos tapados Todos con chapa nueva Esto realmente No es su forma Es un poquito más arriba Pero al poner Las dos chapas nuevas Queda así Y Mirad Con la puerta Realmente No estorba Lo pongo Hay un hueco ahí Que aquí va Todo una goma Entonces Ese hueco ya Se eliminaría Y por dentro Lo que va Es una goma finita Así que No debería De haber problema Yo lo veo Bastante bien Ahora faltaría Darle un poquito De masilla No Todas las masillas Que tenía antes Un poquito Y vosotros Veréis A ver Seguro que hay gente Que lo hace mucho mejor Seguro que Que más rápido Y con mejor acabado Pero Para verlo he hecho yo Y para el coche que es Yo lo veo bien Aquí abajo Pues mira Aquí no me he Enmerado tanto Pues aquí se verdad Que ha sido de Sueldo Lijo Sueldo Lijo Sueldo Lijo Y aquí ha sido Sueldo Ya está Pero esto va con la moqueta Y no No es necesario Dejarlo bonito A la vista Ya está Robusto ahí Y aquí Igual Ya ahí también Lo he tapado Así que Con esto Está El chasis Del gringo Saneado de óxido Solo faltaría Las esquinas Esas de las aletas Que ese gas Se puede hacer Desde fuera Y sin problema Ninguno Así que Mañana Estoy pintando Pero eso Ya va a ser Otro vídeo Así que Si os ha gustado Este vídeo Dejaos me gusta Que eso ayuda Bastante Suscribiros Para no perderos Nada del gringo Ni de Ese Ni ese Ni todos los coches Que tengo por ahí Rociados Así que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!